Hoy te enseño a preparar estas preciosas galletas de colores para Halloween. ¡Hola gente! ¿Has visto qué preciosidad? Hoy te enseño a preparar estas deliciosas y monísimas galletas de colores. Yo las he hecho para Halloween. Por cierto, te dejo el enlace en la descripción donde puedes encontrar los mismos moldes cortapastas que he utilizado yo. Pero si quieres, puedes utilizar otros diseños, por ejemplo, para hacer galletas navideñas o para una fiesta de cumpleaños. La receta es súper fácil y además el proceso es muy divertido, con lo cual son ideales para hacerlas con los más peques de la casa. Eso sí, es muy importante que veas el vídeo al completo porque te doy una serie de trucos y consejos, porque esto no es solamente hago una masa, le echo colorante, corto la galleta y la horneo. Se te pueden derretir, te pueden salir mal y quiero que te queden perfectas. Ya verás qué sorpresas se van a llevar los niños de tu barrio cuando les abran la puerta la noche de Halloween con estas galletas. Además, son mucho más nutritivas que cualquier otro dulce que puedan comprar por ahí. Así que, ¡vamos al lío! Y ya sabes que comienzo siempre mis vídeos mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos la masa de galletas poniendo en la máquina 400 gramos de harina de todo uso, 160 gramos de azúcar glas y 200 gramos de mantequilla sin sal fría. Debe estar fría del frigorífico porque vamos a hacer una técnica que se llama sablash. Pon la máquina con la pala a velocidad media hasta que veas que se forma una arena. De ahí viene el nombre de sablash o arenado. Sable significa arena en francés. Y te tiene que quedar esta textura arenosa. Ahora le añado una pizca de sal, unas gotas de esencia de vainilla. Y ponemos la pala ahora a velocidad mínima, muy importante, para que no se nos desarrolle el gluten. Y a velocidad mínima le añadimos un huevo batido y lo vamos a dejar que trabaje lo justo para que se integre el huevo, no más. El punto es cuando veas que la masa comienza a compactarse y se despega de los bordes. ¿Ves? Esta masa ya estaría. Tarda solo unos segundos. Ahora ponla sobre tu superficie de trabajo y haces un rulo. Y corta el rulo en tantas porciones como colores quieras utilizar. Yo voy a hacer cinco colores diferentes. Así que corto mi masa en cinco porciones iguales. Vamos allá con el primer color. Para hacer las galletas marrones yo utilizo cacao puro en polvo, porque así le doy sabor a chocolate. Y lo voy mezclando bien. Como ves, he puesto film transparente sobre mi superficie de trabajo, porque como voy a utilizar colorantes, no quiero que se me ensucie la madera. Mira, pues la masa de chocolate ya estaría. ¿La cantidad que tienes que utilizar de cacao? Pues vas probando, yo le he puesto una cucharadita. Importante, entre un color y otro, limpia la superficie de trabajo para que no se te mezclen los colores. Ahora, para el resto de colores utilizo colorantes de repostería. A mí me gusta utilizar el que te pongo en la descripción, que te dejo también el enlace, que va muy bien y da unos colores súper vivos. Voy mezclando un poquito para conseguir el color púrpura. Estos colorantes, cuando reposan un poco, aumentan la intensidad. Así que, no abuses tampoco del colorante. Bueno, ya tengo también el naranja. Verás que verde más bonito. Esta parte de la elaboración es la que más les gusta a los niños, porque al final es como jugar con plastilina. Lo único importante es que tengan las manos bien limpias. Bueno, ya tengo el color verde. Y estas son mis cinco masas de cinco colores diferentes. Y ahora pasamos al alisado o laminado de la masa. Toma un papel de hornear y vamos a laminarlas bien finitas, a unos dos milímetros de grosor. ¿Por qué? Porque no quiero tostarlas demasiado, no quiero tenerlas mucho tiempo en el horno para que no pierdan intensidad de color y no se me pongan marrones. Entonces, bien finitas, unos dos milímetros. Yo uso este rodillo, le doy unos golpecitos primero para acomodar sobre otro papel de hornear. Y ahora, con mucha suavidad, para que no se te arrugue el papel, vas laminarlo. Ahí va. Hasta que veas que te queda al grosor que quieres. Bueno, ya la tengo lista. Y ahora, importante, resérvala en el frigorífico mientras laminas el resto de colores. Esta masa tiene que estar bien fría para luego poder cortar las galletas. Es un punto clave. Si no, se te van a pegar al molde y va a ser un desastre, créeme. Bueno, como ves, he ido laminando las otras cuatro láminas. Las apilo una sobre otra y te las tienes que llevar al frigorífico durante al menos 30 minutos. Que tú notes que la masa se pone dura. Y mientras te presento los cortapastas que he utilizado en esta receta. Los he comprado por Amazon, me han llegado al día siguiente y me ha costado el pack 5 euros. O sea, súper baratos y preciosos. Te dejo el enlace en la descripción por si los necesitas. Bueno, y ahora toma solo una de las masas. El resto déjalas en el frío. Retira el papel y dale la vuelta. Esto lo hacemos para que luego no se me quede pegada la galleta. Y le doy la vuelta a la masa y retiro el papel. Y con el color naranja voy a hacer, como no, las calabazas de Halloween. Para cortar la galleta pasa el molde por un poquito de harina y así evitarás que se te quede pegado. Y ahora el relleno, el dibujito también. Lo pasas por harina, escurres un poco y presiona bien. Y si tu masa está bien fría, te va a resultar súper sencillo desprenderla. Si tu masa no está bien fría, se te va a pegar el molde, se te va a desdibujar, no va a quedar definida la galleta. Un desastre. Bueno, cuando hayas terminado con una masa, por supuesto, el sobrante no se tira. Vuelve a formar una bolita. Y lo voy a volver a laminar. Le pongo otro papel encima y la amino. Eso sí, tengo que volver a enfriarla para poder utilizarla con los cortapastas. Así que la lamino. Me la llevo al frigorífico mientras voy cortando otro color. Coge del frigorífico solo la masa que vas a trabajar en ese momento para que no se te caliente. Ya sabes, mira qué bonito queda. Ah, y estas galletas son perfectas para venderlas. Mira, este, no sé si es Frankenstein o un zombie, pero el verde le queda genial. Bueno, una vez que las tengas todas, ya tienes hecha una bandeja, por ejemplo, vuelve a llevarla al frigorífico. Siempre la masa tiene que estar fría. No como es muy fina es que se calienta enseguida. Sigo cortando, otra tanda, un fantasmita con un gorro de bruja, la lápida con la mano del zombie saliendo. La verdad que estos cortapastas son súper chulos. Bueno, ya las tengo todas. A mí me han salido con esta cantidad de masa, 46 galletas, aprovechando bien la masa. Ponlas en tandas apiladas unas sobre otras y súper importante, este es el paso más importante de toda la receta. La galleta tiene que hornearse congelada, para que durante el horneado conserve perfectamente el dibujo bien definido. Así que llévatelas una hora al congelador. Así, perfecto. ¡Ah! Y no te lo he dicho. Lo bueno que tiene esta masa es que se puede conservar perfectamente congelada durante al menos tres meses. Así que yo las voy guardando en un tupper, las que no quiero hornear ahora mismo, ya cortadas incluso. Y le voy poniendo papel de hornear entre una capa y otra y las dejo así reservadas. Por ejemplo, yo este vídeo lo he hecho unas semanas antes de que llegara Halloween para que os diera tiempo a hacerlas. Y cuando queráis galletas, pues solo tenéis que meterlas en el horno directamente del congelador. Ahora precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos al menos. Y encima de tu bandeja de hornear pon o papel de hornear o este tapete microperforado, que es especial para hacer galletas, pero vamos, papel de hornear te sirve perfectamente. Y ahora, una vez que el horno esté bien caliente, solamente saco del congelador las galletas que me quepan en una bandeja. Por cierto, no hace falta que las separe mucho entre ellas porque no van a crecer. Esa es la idea, que se mantengan tal y como están así en crudo, tienen que salir del horno igual. Y con el dibujo súper bien definido. Al estar el horno ya caliente y la galleta totalmente congelada, pues no da tiempo a deformarse ni a derretirse la masa. Se hornearán perfectamente manteniendo la forma. Tienes que hornearlas 8 o 10 minutos como máximo para que no empiecen a dorarse. Tienen que estar hechas, pero no doradas para que no pierdan color. Ahora, ya han salido del horno, están preciosas. Deja que enfríen, no las toques ahora, porque si tocas las galletas en caliente, se te van a deshacer en las manos. Así que deja que te emple un poquito y en cuanto ya notes que ya no queman, vas a ver que vas a poder retirarlas de la bandeja. Fíjate qué preciosas quedan. La verdad es que son una monada estas galletas. A los niños les encantan, te puedes imaginar que les van a volver locos. Y bueno, ahora toca probarlas. Qué bonitas han quedado. Mira. Súper buena. Y nada más. Espero que te haya gustado mucho esta receta, tanto como a mí. Agradecerte que hayas elegido una vez más mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, apóyame y suscríbete a mi canal. Un besote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!